¿Buscas una forma de cambiar el servidor de Pug en tu iPhone? En este video te mostraré una forma rápida y sencilla de cambiar el servidor móvil de Pug desde dispositivos a OAS. Entonces, comencemos. Para cambiar el servidor, abre la aplicación móvil de Pug. Desde la página de inicio, toca el botón de flecha en la esquina inferior izquierda. Ahora toca Configuración. En la pestaña de Cuenta, obtendrás un servidor seleccionado. Ahora toca Cambiar. Toca el ícono de flecha. Selecciona tu servidor preferido. Aquí está la nota importante. Puedes cambiar el servidor una vez a la semana. Luego toca Aceptar. Nuevamente, toca Aceptar. Y tu servidor cambiará. Así es como puedes cambiar el servidor de Pug desde tu iPhone. Espero que este video te resulte útil. Si fue así, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y como siempre, gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.